Un suceso truculento que pasó hace como 140, 150 años, está registrado en los generales de la criminología. Daniel La Gallego protagonista. Se llamaba, y se ha hecho famoso, porque se ha hecho estudios sobre él, igual que se ha hecho famoso en algunos criminales, este se llamaba Manuel Blanco Roma Santa. Era de Ayariz, un pueblo de Galicia, y le llamaban el Sacauntos de Ayariz, lo que aquí diríamos es el Saca Mantecas, cometió bastante conciencia de clíberes, y en esta narración, pero es que se hace muchas tesis, se cuentan algunos de ellos. El horroroso clíber, el horroroso clíber, el Sacauntos de Ayariz. Así lo cantaban los ciegos en Tocas por las esquinas, y pedido a la multivoja. Pongan atención, señores, que sin poner ni quitar, una historia de Galicia, ahora les voy a contar. Valor, le pido al buen Dios y a la Virgen Soberana, para contar este caso, que sólo nombraron es tanta. En la tierra de Ayariz, un filial sin entrañas, a tres hermanos mató, sin cuchillo ni naraza. No diré cuál es su nombre, da igual cómo se llamará, por aquellas merindades, el Sacauntos no le llaman. Se crió de malos padres, sin consejo ni enseñanza, y pasó como será, viviendo en mala compañía. Al tanto ser tiempo alante, el criminal se juntaba, con Manolita García, natural de Ponte Rara. Al cabo de nueve meses, Manolita embarazada, como un niño, los invito, ojalá no lo alumbrara. Y después que lo alumbró, al mercado se marchaban, a vender la mercantía, de baño fino de Holanda. A eso de las ocho y media, vino una grande ventana, y a huarecerse se fueron, debajo de una pagada. Y entonces el muy bandido, cuando la espalda le daba, se la ha cogido por el cuello, y alocados la mataba. Y después que la mató, al ver que el niño lloraba, le recortían después, y la lengua desataba, y en lo más hondo del bosque, a los cuerpos enterraba. A las preguntas que hacen, por aquella desgraciada, dicen que se fue a servir, a la ciudad de Granada. En esta segunda parte, sin las fuerzas que me faltan, daré fin a este velado, que es preferencia a toda España. que el perverso criminal, no intento con su amaña, a la hermana de Maduela, que venida se llamaba, mató a huevo en el camino, que hasta Santander llevaba, y también a Josefina, que era la tercera hermana. Grandes investigaciones, cometaron en España, los muertos de Sanabuntos, por dos edad se contaban. Dando gritos por el monte, al mar de sol encontraban, las manos llenas de sangre, y la cara ensangrentada. Ha salido ya el proceso, y el pueblo sentenciaba, a morir en el garrote, como las leyes demandan. En la cárcel de Valencia, ya sus días terminabas, y el cadáver del maldito, con petróleo lo quemaban. Madre en las que me escucháis, y buenas gentes honradas, en casa a vuestros hijos, en la religión cristiana. No sea el caso, o no es que, por una mala crianza, que un mandado criminal, salga de vuestras entrañas. Aquí termina la historia, aquí la historia se acaba, en Sanabuntos de Ayariz, gloria al Señor, veo gracias. 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 Gracias.